Esta iniciativa va dirigida especialmente a padres de familia, docentes y a la comunidad en general para que protejamos a los niños que siguen siendo la población más vulnerable y afectada con este tema. Sin embargo, también el llamado es a que todos nos protejamos y nos cuidemos de los delincuentes informáticos. Los niños, niñas y adolescentes siguen estando al acecho de delincuentes y acciones peligrosas a través de Internet. El acoso, el grooming y hasta los retos virales son algunas de las situaciones que deben enfrentar los menores. Es la campaña de manejo responsable de la tecnología, de prevención de la amenaza que tienen hoy nuestros niños, sexting. Solo Bogotá tuvo el año pasado 195 mil denuncias por sexting, 250 mil denuncias por ciberbullying. Como una forma de luchar contra estos delitos, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones puso en marcha el programa 1-2-3 por TIC, con lo que se busca frenar este flagelo. 1-2-3 por TIC es una oportunidad para reconocer el trabajo en equipo de docentes, estudiantes, familias y pues el MINTIC por supuesto que lidera estas estrategias, que se crea precisamente desde la realidad, desde los contextos y desde las experiencias que vivimos en cada uno de los territorios. Los padres aseguraron que al estar capacitados podrán enfrentar a los delincuentes informáticos. Me parece que todas estas capacitaciones que nos están dando tanto a los jóvenes como a los papás, es cómo saber manipular bien estas redes de una manera segura. Y es que así de simple y sencillo es cambiar la identidad de una persona a través de la tecnología. Por eso el llamado es a que entre todos nos cuidemos y así evitar ser víctimas de los delincuentes informáticos. Pues a nosotros en esa aula nos han contado sobre los acosos, nos han orientado sobre la sexualidad y sobre muchos temas sobre el bullying. Según cifras de la Policía Nacional, en lo corrido de 2023 se han dado más de 219 capturas por delitos informáticos. 60 de ellas corresponden a explotación sexual infantil en Internet. Por supuesto, el llamado es a siempre denunciar algún caso de los delitos informáticos ante las autoridades competentes o en el CAI virtual de la Policía Nacional. Desde Cundinamarca, en el centro del país, informó Francisco Galvis para Enlace 13.